Música 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 Hey, estamos con Arti Arti, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bueno, en este momento vamos a agarrar la cámara y vamos a seguir en todo su show Arti Estamos tomando la cámara y vamos a seguir en todo su show ¿Estás bien con esto? Claro Es como Sí, claro, vamos a ir a Arti a hacer su show Vámonos Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!